Luego otra noticia a la que tenéis que estar muy atentos y sobre todo el Real Madrid creo que debería evaluarlo muy bien es la del hecho de que la Premier esté detrás de Chouameni porque efectivamente dicen por ahí la rumorología, los mentideros que el Liverpool podría incluso llegar a ofrecer 80 millones por el jugador, lo cual a mí se me hace un precio un tanto alto honestamente pero teniendo en cuenta que Chouameni lógicamente no ha terminado de ocupar una posición, bueno aquí dicen, no sé, 80 millones una posición más o menos clara dentro del once de titular porque a pesar de que Ancelotti le ha dado todas las posibilidades no es un jugador que haya terminado convenciendo, lo cierto es que sí que es verdad que ha habido muchos rumores que sitúan al jugador francés fuera del Real Madrid y además yo sinceramente a mí esto no me parecería en absoluto nada mal porque en definitiva recuperas un montón del dinero de la inversión y en definitiva te quitas un problema porque al final ya habría que asentar un jugador ahí que efectivamente fuera uno natural o incluso lo puedes traer de fuera o sea que si efectivamente el jugador no ha convencido, pues al igual que hacía el Real Madrid hace muchos años te lo quitas de en medio y lógicamente sales con un buen pastizal de la operación que te ayudan a recuperar la inversión que a lo mejor no está completamente amortizado, me parece genial pero si al final el Real Madrid consigue que un equipo como el Liverpool por ejemplo pague 80 casi te iba a decir hasta 60 o 70 millones estaría muy bien, al final es un jugador que todavía los vale a pesar de que el Real Madrid pues bueno esté así, así, así o no se haya definido hacia una parte u otra entonces bueno, hay que esperar, pero yo sinceramente creo que si algún equipo de la Premier aparece con la pasta creo que el Real Madrid no debería pensar solo ni un minuto debería ir directamente a por ello y decir oye, que sí, que hay que vender a este jugador porque en definitiva no nos está llenando el ojo, no es un jugador que termina de acoplarse, de amoldarse, de adaptarse y creo que efectivamente sería una buena venta sobre todo por la idea de que el Real Madrid recupere buena parte de la inversión porque si ya lo mantienes en el equipo esperando a ver si funciona y al final no funciona lo que te puedes encontrar es un jugador que vale un montón de pasta o que te ha valido un montón de pasta un sueldo espectacular y encima un jugador que a lo mejor no te rinde lo suficiente no va a decir que no rinda, pero que no es lo que tú buscabas o esperabas entonces sinceramente creo que hay que aprovechar esa ocasión y vender al jugador si alguien aparece con el dinero, claro